Música Como una rosa alegre de primavera Ya me vi caminito en el bosque altar Dispuesta a ser pa' siempre tu compañera Y darte ramo blanco de viejas ades Pero en lo más oscuro de mis sentidos De pronto compañero brilló una luz Y vi que no era bueno, vaca amarillo ¿Quién iba a darme solo pena de cruz? Poco, poco, alegría Lo nuestro que hace acaba Somos la noche y el día Cada uno por su lado Somos como dos barquitos Que se cruzan por la mar Y adiós con el pañuelito Nos decimos Y al pasar Y adiós barquita vernera Galeón de mi querer Tu bandera y bandera Ya no han de volverse a ver Con los ojitos bajos Como los niños Me están pidiendo voces Que te perdonen Más lleno de fierme Más lleno de fierme De tu cariño Y aunque te vea llorando Por los rincones Tienes que merecerme Falso cristiano Y pasar el calvario Que yo pasé Si quieres que de nuevo Ponga en tu mano El anillo de fierro De mi querer Donde te llevo A la suerte Serás un parco Perdido Tengo que volver a verte Yo canto Y arrepentido Somos como dos barquitos Que se cruzan Por la mar Y adiós con el pañuelito Nos decimos Y al pasar Y adiós barquita vernera No león de mi querer Tu bandera Y bandera Ya no han de volverse a ver Adiós barquita vernera De mi querer No león de mi querer Y tu bandera Y bandera Y bandera Ya no han de volverse a ver Adiós barquita vernera